¿Cómo están? Esperamos que bien, estamos ahorita en San Agustín. Y en el Supatón, ya está participando el muchacho y el buen muchacho. Sí, le vamos a enseñar un poquito para que miren. Se prendió, sí, miren. ¡Bye, bye! Me la está pasando a tu área. Aquí son los 50 pesos de caldo. Ahí vamos a la parroquia, al grupo sobre todo. Para el próximo campamento. Para el próximo campamento. Ojalá la otra se anima y los que no pueden venir. ¡Gracias! 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 Play them! It's the galera WHAT IT'S THE H печатиú It might sound crazy but it ain't NO LIE Baby bye 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 Oh oh oh, oh oh Ya zu me mit volunteers Girl you are more than welcome to So give me one good reason Baby come on I here for you and me Now I really come to see Estamos en zona deportiva ya después del Zumbatón En la tarde ya jugando con los muchachos del grupo, divirtiéndonos un rato Y vos que sos? Portero, todo, pasa agua, todo lo que quieras Y allá están los muchachos, somos tan malos pero no importan Pero aquí estamos entrenando Bye! Adiós!